CANTINFLAS HONDUREÑO CANTINFLAS HONDUREÑO CANTINFLAS HONDUREÑO Aquí hubo mis chatos, les saludo a usted Y CANTINFLAS HONDUREÑO, miren nomás Así como que dice, le invito al parquecito De Tierra Blanca Guachete, estaremos ahí con el abuelito de San Nicolás Con muchas sorpresas A partir de las 12 del video día Estaremos ahí, como que dice, haciendo un recorrido A finalizar en el parquecito de Nuevo Jalapa, Guachete, te esperamos CANTINFLAS